Lo que va a pasar con Ricky Rosselló es lo siguiente, hermano. Yo como boricua puertorriqueño, listo para gobernar Puerto Rico en el 2020, Giovanni Vázquez, lo que va a suceder con él, Ricardo Rosselló, es que él va a seguir mandando, él va a seguir gobernando, él va a tener el control y como ustedes están peleando contra él, él va a pelear contra ustedes. Lo que pasó en Venezuela surgirá en Puerto Rico, ya está surgiendo, ya en Puerto Rico. Hubieron varios llamados de parte de Dios, Puerto Rico no le hizo caso, prefirió el mundo, por eso lo que viene para Puerto Rico es feo. Ricardo Rosselló no se va a dejar de nadie, ustedes lo retaron, él va a guerrear contra ustedes, porque él es el gobernador, él es quien manda, no es el pueblo, no es Puerto Rico. O sea que tú crees que él no se va a quitar. No. ¿Y por qué renunció a la presidencia del PNP? Porque él no quiere que ver, nada que ver, él no quiere tener nada que ver con colores. Él no quiere tener nada que ver con grupos, colores, partidos. Él dice que él solo él puede. ¿Y no sé, pero él tampoco se va a postular para el 2020? No. Porque soy yo el que estoy postulado, Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez vota por mí. En el 2020 habrá un cambio en Puerto Rico. No más corrupción, no más robar, no más engaño, ilusiones, mentiras. Se acabaron los problemas con los peajes, multas. Se acabaron los problemas con los autoexpresos, con las escuelas y la salud. Giovanni 2020 en el 2020 vota por mí. ¿Y bajo qué partido tú te vas a votar? Giovanni Vázquez, el blanco, paz mundial. Gracias, Giovanni. A ustedes. Todo el mundo conmigo, por favor. Yo los escucho. ¡Giovanni, vente, vente! ¡Giovanni, vente, vente! Vamos al grupo, vamos para el grupo mío, el grupo mío. ¡Giovanni, vente!